Hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo de este nuestro canal el vídeo de hoy para mí es muy especial porque hace unos días estuve dejando tres fotos diferentes en mi página en mi grupo de maquillaje y en mi instagram que llegó la hora pues de sentarme a contestar algunas preguntas que ustedes tengan pero para mí es muy especial este vídeo porque así ustedes van a conocer un poquito este más de mí y sobre todo porque todas las preguntas ya algunas las he leído se me hacen que les voy a regalar un pedacito de lo que soy yo contestándole estas preguntas y por eso para mí este vídeo es muy muy especial mis consentidas y sobre todo que estoy pensando hacer un story time de mi vida yo hace tiempo le dejé un post que qué historia les gustaría este ustedes saber primero si cómo me convertí en mamá soltera cuando me predijeron el futuro cuando conocí a mi esposo el vídeo que debía este el primer story time que debía grabar porque ustedes lo decidieron fue el cómo terminé siendo mamá soltera o lo difícil que fue hacerlo pero para que ustedes entiendan este vídeo y tal vez yo no ser tan juzgada necesito este contarles algo más de mi vida o eso es así para que ustedes entiendan la segunda parte de una película deben primero ver este pues la primera entonces más adelante voy a hacerles story time desde mi infancia mi adolescencia y hasta cómo llegué a ser mamá soltera y después como cuando hacía mi esposo y hasta pues el momento en que me encuentro hoy pero antes de empezar a grabar esa serie de vídeo quería hacer un preguntas y respuestas para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de quién es su consentida alfa quién es la persona que está detrás de las cámaras grabando y entonces por eso tomé la decisión de hacer este vídeo de preguntas y respuestas pero antes de comenzar yo te invito que si eres nueva por aquí y acabas de pasar de casualidad le des clic a ese botón rojo como mis labios para suscribirte pues y pertenezca a esta comunidad de mis consentidas no te olvides de activar esas campanitas para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y sin más conversación porque realmente quiero contestar la mayoría de sus preguntas vamos a comenzar la primera pregunta que quiero contestar viene de una consentida hermosa que se llama alejandra miranda mi niña ella la primera pregunta puedo ser yo la primera pregunta pues si mi niña va a hacer y él es la primera pregunta cómo aprendí a maquillar tan bonito si estudiar en una academia o fue solo por youtube siempre me gustó el mundo del maquillaje pero créanme que yo de pestañas postizas y labial no pasaba hasta que según hasta hace más o menos unos tres años que entré a estudiar maquillaje es algo que no me gusta decirlo muchas veces porque no terminé mis estudios entonces muchas técnicas aprendí en la academia y lo demás se lo debo a tutoriales de ellos pero sobre todo por práctica mis consentidas porque este mundo del maquillaje realmente es práctica la siguiente pregunta a contestar fue una pregunta que me repitieron muchas veces entonces por eso la tomé para contestar pero la pregunta la hizo y daleis lópez hernández que si me gustaría hacer colaboración con alguna marca y si es así cuál sería si me tocaría hacer una colaboración con una marca y yo escogerla sería color porque aparte de ser una de mis marcas favoritas de maquillaje me gustan mucho sus precios porque no es muy diferente ir y lanzar un labial que cueste 17 20 dólares a un labial que cueste 6 dólares mis consentidas que creo que de esa manera llegaría a más hogares y esto es algo que me gustaría que muchas blogueras tomen en cuenta porque la mayor de muchas blogueras latinas tomen en cuenta porque la mayoría de nuestro público que nos siguen en youtube son de países hispanos y un labial de 17 dólares es demasiado costoso pero un labial de 6 dólares vendría a ser un poquito más affordable para nuestros bolsillos entonces si yo tuviera que escoger una marca a colaborar esa sería mi marca escoger que es color la siguiente pregunta viene de alejandra ribera y me dice mi bella cómo es tu día a día sin tu hijo qué es lo que haces para que esta ausencia no te duela tanto y tan solo de leer esta pregunta se me agua los ojos mi día a día sin mi hijo es muy difícil extraño mucho mucho su presencia y qué hago para no extrañarlo tanto realmente es que no puedo dejar de extrañarlo tanto lo extraño a mares pero lo que sí estoy tratando para no entrar en una depresión es mantenerme muy muy ocupada es que estoy grabando haciendo mi curso en línea que si los en vivo y algo que ha sido muy importante para mí en este proceso ha sido mi familia sobre todo mi esposo mi esposo no sé él me está cuidando extra en este instante él me está consintiendo está siempre conmigo me llama más seguido que antes del trabajo el pequeño yo sé también me ha demostrado ser un niño muy valiente y siempre está diciendo mami tú no llores el week está bien y así y otro punto también que me ha sido este fácil este que me ha ayudado bastante para este como quien dice sobrellevar esta ausencia han sido ustedes en mi comunidad porque siempre están pendientes de mí dándome ánimo y entonces de esa manera estoy llevando mi día a día sí mi niño y sobre todo algo que siempre tengo en mente es que como madre siempre quise que mi hijo tenga un gran futuro y es justamente lo que él está haciendo en este instante labrando un excelente futuro y pues de esa manera yo mismo pues me doy a la siguiente pregunta también fue una pregunta que se dio bastante y yo voy a contestar la de yvonne gómez que hizo una de ellas me dice hola hermosa consentida cuéntanos de tu llegada a los eeuu y tu razón para ir a mi razón para ir fue que me casé mi esposo tiene más de 25 años en este país y en un viaje de vacaciones que él hizo al ecuador me conoció nos enamoramos fue una historia muy bella de amor que algún día pues se los contaré un historieta y pues bueno después nos casamos y en base a ese matrimonio él me pudo traer a este país y trajo el combo completo porque vine con mi erector también entonces ese fue el motivo del por qué estoy en este país y la siguiente pregunta que tiene también tiene también que ver este con mi llegada a los eeuu la hace gabriela cáceres dice en qué fue lo primero que elaboraste al llegar a los eeuu un abrazo de perú muchas gracias mi peruana hermosa y pues les voy a ser sincera no voy a contarles el chorón mareador como dicen por ahí algo que mi esposo este siempre me dijo que al venir yo a este país yo no tenía ningún apuro por salir a buscar trabajo antes de conocer a mi esposo mi vida fue trabajar y mi hijo trabajar y mi hijo porque como era mamá soltera pues tenía que sacar mi nene adelante y nunca pude darme el gusto de por ejemplo llevar a mi hijo a la escuela recoger a mi niño a la escuela recibir a mi niño con un plato de caliente comida porque siempre estuve trabajando y otra persona era la que se encargaba de hacer eso entonces cuando viene a este país mi esposo y mi hijo eric en ese tiempo tenía seis años me dijeron que quería que sea ama de casa y que me dedique a hacer por mi hijo lo que seis años que los seis anteriores años no había podido hacer como recogerlo de la escuela atenderlo bastante a él y para mí fue una oportunidad hermosa porque era algo que yo siempre había querido tener ese tiempo para dedicarle a mi hijo entonces fui ama de casa al llegar a este país pero este y durante ese tiempo que fui ama de casa me dedique a aprender a aprender inglés en línea en internet yo que muchos cursos en líneas en inglés que son gratuitos y ahí este me hice conocí amistades que necesitaban documentos traducidos y yo ya hablaba un poco el inglés y manejaba bien la computadora y entonces monté una pequeña oficina en mi casa donde yo traducía documentos y llenaba documentos como por ejemplo empecé a llenar documentos de welfare que es una institución que ayuda mucho aquí inclusive fui tan atrevida que empecé a llenar documentos de migración para personas no representaba pero si llenaba este documentos de migración y empecé a ganarme mi dinero y digamos que ese fue el primer trabajo que tuve y lo hice desde mi casa porque no quería dejar esa faceta de ama de casa y atender a mi hijo hermoso y después atendía a Joseph con Joseph viví todo lo que no pude vivir con Eric porque con Joseph no tuve que salir a trabajar afuera como lo tuve que hacer con Eric y yo disfrutaba mucho y disfruto porque después los siguientes trabajos que tuve todos todos y absolutamente todos han sido de verdad la siguiente pregunta este pregunta es de mi amaya me dice que qué planes tengo para los 2018 aparte de hacer crecer mi canal que ella dice que sí que si va a crecer pues los planes para el próximo año es que hay un plan que me está dando vuelta en mi cabeza es volver a estudiar maquillaje para poder sacar lo que es mi certificado de este mi diploma o certificado de maquilladora profesionales este es un plan que me está taladra y taladra y otro otro de las metas más grandes que tengo es es continuar con mis clases en líneas de maquillaje este es un proyecto que me está llenando bastante bastante porque siento que algo que a mí me apasiona mucho desde el mundo del maquillaje enseñar y entonces uno de los planes más grandes que tengo para el 2018 es no solamente dar las clases en línea en maquillaje sino empezar a hacer dar este talleres de auto maquillaje pero veremos cómo nos va y puede luego crecer el canal la siguiente pregunta es de mi hermosa mónica surita y me dice que qué es lo que más extraña extraño de ecuador y si se me presentara la ocasión regresaría lo que más extraño de ecuador es la comida extraño mucho la comida porque yo creo que es algo que algo siempre uno extraña cuando está fuera de su país es la comida y desde luego pues extraño a mi hermano yo soy melliza extraño a mi hermano me gustaría pues vivir más el día a día de sus niños tiene tres hermosos y un hermoso a mi mamá también extraño en fin y si se me daría la oportunidad de regresar este a mi país y lo haría siempre y cuando sea el combo completo que es mi esposo y mis hijos y mi nieto si mi vida mi corazón mi mundo está donde está mi pequeña familia que la paredes me preguntes que como me veo en 10 años profesionalmente en youtube besos mi consentida alfa besos mi consentida hermosa para ti pues dentro de 10 años que esté me veo con un canal exitoso y con 50 años en mi vida dando clic no solamente para la jovencita sino pues también para las mujeres de piel madura o maduras como yo no sé me veo me veo en eventos me veo recibiendo maquillaje me veo regalando las maquillajes y no me veo con tantas cosas con el mundo del maquillaje que es que el soñar es infinito en este aspecto pues y vamos a ver cómo se da esa me pregunta que creo yo que piensa o cómo reacciona mi esposo cuando recibo mucho maquillaje o cuando voy a comprar maquillaje pues mi esposo y mi hijo yo se tienen algo que siempre me andan cantando que esa música que que hizo un colombiano guapo sobre la música de chaquira puro chantaje y esa cosa música puro maquillaje ellos me cantan esa canción cada vez que yo estoy este este recibiendo comprando maquillaje y créanme a lo que me encanta de mi esposo es que cuando yo abro la paleta que compré me dice esos colores están hermosos no te los he visto quiero ay qué lindo él me apoya bastante la verdad la siguiente pregunta es de mi adorado niño hermoso marco escobay me dice que qué paleta de sombras me ha decepcionado y cuál ha superado mis expectativas la paleta que últimamente probé y me decepcionó fue la paleta de mi libro pony by pure cosmetic esa paleta si fue un epic y la paleta que más más descubrió mis expectativas fue la paleta que justamente la utilicé en un en vivo que es de polo de color porque es element of surprise esa paleta cubrió y superó y rellenó mis expectativas la siguiente pregunta me la hace mi hermosa Stephanie Jiménez y viene ya de mi página de facebook y me hace algunas preguntas me dice que si me hubiera gustado tener un tercer hijo pero sobre todo una nena le digo que si me hubiese encantado tener mi nenita pero realmente estoy feliz con mis dos varoncitos también pero si 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 me hubiese gustado tener la nena y algo que ella dice que tiene la duda es que cómo aprendí a hablar inglés y lo hablo perfecto y cómo lo estudié ok yo no hablo un inglés perfecto pero siento que del inglés hablo un 70 o un 80% yo aprendí a hablar inglés este aquí en mi casa porque hay páginas de internet cursos en líneas de inglés totalmente gratuitos que nos enseñan a hablar inglés también fui también me fui por alrededor de 4 o 5 meses a una escuela católica que en las noches dos veces por semana daban cursos de inglés y esa fue la manera que yo aprendí la siguiente pregunta me la hace Guada Coronel Martínez que si me imagino este viajar por el mundo y cuál es mi beauty blogger favorito si me imagino viajar por el mundo me encantaría conocer México ay porque quiero ir a comer la gastronomía mexicana ir a donde la virgen de Guadalupe y mi beauty blogger favorito en el ámbito hispano me gusta Rosy May Michael Kawaii Doll y el hermosísimo hermosísimo Martín Catalones y me encanta bastante de los beauty blogger americanos soy muy fanática del Niki tutorial su maquillaje son tan lindos tan impecables que si ustedes tienen los maquillajes de ella e incluso muchas veces no utiliza tono de transición y los maquillajes le quedan espectaculares y que prácticamente me gusta mucho ver el canal de ella porque aprendo bastante y me inspiro bastante de los luces de ella la siguiente pregunta me la hace Daniela Valencia y me dice que como financio todas mis compras de maquillaje pues mi consentida este trabajo en casa sigo manteniendo mi pequeña oficina en casa también vendo productos y ropas por internet no es que esto me dé bastante dinero pero me da lo suficiente para este comprar mis maquillajes y también mi esposo me da bastante gusto y estas pues son las formas en que yo este puedo financiar lo que es mi maquillaje Dani Fox me pregunta que si Jacob Man es mi apellido de soltera o casada o es simplemente un nickname o como conocí a mi esposo Jacob Man es mi apellido de casada es el apellido de mi esposo como conocí a mi esposo pues como le dije anteriormente él viajó a Ecuador de vacaciones y ahí lo conocí pero en los history time van a saber más a detalles de cómo conocí a mi esposo y cómo se dio pues nuestra relación la siguiente pregunta es de Dani Moctezuma y me pregunta que si en realidad el maquillaje es mi pasión o que si hay algo más que me apasione saludos para León Juana Juato México si hay algo que me apasiona aún más que el maquillaje y esa es mi familia mi familia es mi más grande pasión, mis dos hijos, mi esposo, mi nieto es ese motor que me impulsa cada día a ser mejor, el motor que me hace que cada día no solamente sea mejor profesional sino que sea mejor esposa, mejor madre, mejor abuela eso es mi más grande pasión, a mí me puede faltar toda la vida el maquillaje, la ropa, el televisor, el internet, el teléfono pero mi familia no, mi familia es uno de esos más grandes tesoros que tengo yo y esa es mi verdadera pasión la siguiente pregunta es de Flores R. Jani y ella me pregunta que quisiera saber cómo fue mi vida con mis padres y cómo se siente mi corazoncito en este momento con las fiestas navideñas wow la vida con mis padres, soy sincera en decir que no me gusta hablar de mi infancia tuvimos mis hermanos y yo una infancia muy difícil y no fue por haber nacido muy humildes o pobres sino porque mi familia fue una familia un poco difícil de llevar tuvimos que afrontar muchas cosas en la vida que fue el abandono de nuestro padre el carácter de nuestra madre que fue un carácter terrorífico por decir así tuvimos que afrontar muchas cosas difíciles pero en este punto de mi vida trato de no acordarme de todo eso negativo sino de lo positivo de cada uno de ellos dos por ejemplo mi papá entre sus defectos fue un papá cariñoso mientras estuvo con nosotros y mi mamá fue una mamá sumamente responsable con nosotros también pero hay cosas, un trasfondo muy doloroso atrás de esas dos cosas que ya ustedes van a escuchar en lo que es mi story time que me voy a llenar de mucha valentía para contarles sobre mi vida, mi infancia, mi adolescencia pero puedo decir que mis hermanos que somos, fuimos tres en total el mayor falleció en un accidente hace más de diez años pero tuvimos una infancia muy duro y algo que yo siempre digo a manera de risa es cuando me preguntan cómo es mi infancia digo sobrevivir y pues cómo me siento en estas fiestas navideñas pues esta fiesta navideña tiene sentimientos encontrados yo adoro la navidad, me encanta la navidad pero hay un huequito en la fiesta navideña que es la ausencia de mi hijo pero no puedo olvidar que tengo otro hijo y que es un niño de siete añitos que debe estar celebrando y estar feliz en la vida entonces por él agarro fuerza, agarro ánimos y pues trato de que estas fiestas navideñas sean lindas como todas otras la siguiente pregunta es de Marce Sol y me pregunta que cuándo pienso regresar a Ecuador y dónde vivía cuando vivía en Ecuador normalmente yo viajo a Ecuador saltándome un año no sé si el próximo año viaje a Ecuador realmente no estoy muy segura porque quiero viajar con mis dos hijos y pues como ahora Eway va a entrar a ser un marwin tengo que ver mucho lo que es su si él está disponible para viajar y dónde vivía pues yo vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador del suburbio de Guayaquil que es un área donde vivimos personas humildes aunque ya es un lugar hermosísimo hoy en día pero ese lugar es un lugar humilde y lleno de gente cálida cuando yo recuerdo mi infancia recuerdo mi casita de caña mi piso de tierra y mi patio de agua y algún día pues con el les digo vuelvo y les digo en el historieta y me van a saber un poquito más pero de ahí vengo yo de ese lugar humilde del sur de Guayaquil la siguiente pregunta es de Paola Otero Leija me dice que cómo me empezó a llamar la atención el mundo del maquillaje y qué opino de las personas que dicen que el mundo del maquillaje o maquillarse no es buena por alguna razón u otra y saludos para Matamoros Tamaulica esta pregunta pues es muy interesante mis consentidas porque es algo que tampoco saben muchas de mí es que yo sufro de depresión clínica y la depresión clínica me hace pasar por momentos muy difíciles momentos muy depresivos incluso por la depresión clínica tengo ataques de ansiedad y de pánico entonces hace más o menos ya casi cuatro años cuando fui donde mi terapeuta porque entré en crisis él me dijo que busque un hobby y yo decía un hobby pero un hobby como de qué porque no tengo tiempo para yo no tengo tiempo para leer mi hijo no me da tiempo y él me quedó mirando me dijo por qué no haces un hobby que te guste y él me dijo a tejer o a maquillarte y me dijo maquillaje yo dije maquillaje porque en ese instante me concentré como les dije anteriormente mi maquillaje era súper básico era simplemente labial pestañas postizas un poquito de mascara y nada más yo no sabía ponerme base no sabía nada del resto entonces fue ahí que dije maquillarme y consulté con mi esposo y me dijo sí sí aprende a maquillarte porque tú eres una mujer hermosa y con el maquillaje te vas a ver aún más hermosa y fue así que pues inicié en el mundo de maquillaje y qué pienso de aquellas personas que critican el maquillaje pues no entiendo por qué critican algo que es realmente sano el maquillaje no nos da una máscara simplemente maquillaje nos ayuda a realzar nuestra belleza natural en sí el maquillaje para mí en una mujer inclusive le da un poquito de ser confident por decir así le hace sentir más segura más hermosa más bonita sin perder nuestra esencia este personal si ellos critican pues no entiendo por qué critican algo que es sano Karen Benalcasa me pregunta que a qué edad dejé Ecuador y por qué dejé Ecuador a la edad de casi 28, 29 años y por qué pues como les dije anteriormente me casé me secuestraron y me trajeron a vivir a este país mi hermosísima Dioris Landy García me pregunta que si tuviera la oportunidad de hacer una colaboración con alguna línea de maquillaje o algún producto y ella me especifica que no sea color pop ella me conoce sabe que iba a decir color pop cuál sería de alta gama si yo tuviese que sacar un producto sería una paleta de sombra y un labial rojo también y con una marca de alta gama que a mí me encantaría colaborar y porque va más conmigo es Kat Von D porque tiene ese feeling rockero dark que tanto me gusta a mí y que puedo lograr esos look dramáticos que ustedes saben a mí me gusta bastante y pues esa sería pues mi marca favorita para yo colaborar algún día aunque crean que yo estoy recién en pañales estoy es más ni empiezo ni a gatear todavía en lo que es este mundo de ser blogger de maquillaje pero algún día cuando llegue a ser una blogger pues muy grande con la bendición de Dios pues esa sería la marca con la cual a mí me gustaría colaborar la siguiente pregunta también fue una pregunta que se repitió bastante y es de Rosalinda Chávez primero me felicita mil gracias mi niña por tus felicitaciones que me motivó a iniciar con mi propio canal y en qué youtuber me inspiré para hacerlo saludos para Matamoros Tamaulipas esta pregunta la saben muchas de ustedes mis consentidas lo que me motivó a abrir mi canal fue ustedes ustedes cuando yo empecé a realizar en vivo en el grupo de Rosy McMichael y después en mi página de Facebook ustedes siempre me decían abra tu canal abre tu canal abre tu canal y poco a poco y esto fue lo que dije en mi primer video fue que ustedes metieron esa idea en mi cabeza y todo ese cariño pues lo llevo a mi corazón y pues ya hablándolo con mi esposo con mis hijos llegué hasta donde como quien dice llegué a abrir lo que es mi canal y en qué youtuber me inspire pues realmente en muchas youtubers entre una de esas de mis favoritas Rosy McMichael Kawai Doll Nikit Tutorial pues creo que me inspiré de todas un poquito pues para abrir el canal la siguiente pregunta es de mi adoradísima Alexia Nayeli mi niña que pienso de nuestra amistad y cuál es el anhelo más grande de mi corazón nuestra la amistad que tengo contigo para mí es una de mis más grandes bendiciones del 2017 porque llegaste justo en el momento en que yo necesitaba una amiga que me escuche una amiga que me comprenda y qué es lo que anhelo más grande en mi corazón es conocerte tenerte aquí en mi casa comiendo en mi mesa llevándote a pasear y que nuestra amistad sea para siempre la siguiente pregunta es de mi adorada María Flores y esta es una pregunta que me interesa mucho contestar es que ¿crees que actualmente valga la pena hacer blogs personales después de cómo está el bullying en las redes sociales oh my god el bullying en las redes sociales está horrible el otro día estuve viendo un en vivo de Mixi Silvantes y hubo una tipa que le estaba diciendo cosas horribles en el en vivo el bullying es feo creo que es algo que no debería existir y si vale hacer la pena los blogs estoy como 50-50 en eso no no estoy muy de acuerdo que entren tanto en la vida de uno los blogs que si uno hace una fiesta está el blog que si fin de año está el blog que si que si me voy a la farmacia está el blog en ese aspecto no estoy tan acuerdo que entre tanto en la vida de uno pero como figura pública también sé que es bonito que nuestros seguidores conozcan un pedacito de nosotros entonces hacer blogs de ciertos momentos si es bonito por ejemplo yo estoy pensando hacer el blog cuando vaya a ver a la graduación de mi hijo porque es algo que ustedes están conmigo desde que él desde antes de que él se fuera dándome ánimo ahora que se fue me están dando aliento y entonces si han pasado ese momento duro también quiero que disfruten el momento de felicidad que cuando mi hijo este se gradúe entonces estoy 50-50 con lo que es la vida de los blogs no tenerla tan profundo los blogs como hacerlos diarios pero sí en blogs de momentos sumamente especiales y que uno pues pueda compartir la siguiente pregunta también es una pregunta que se repitió bastante y que tiene mucho que ver con lo que es las colaboraciones también y la hace Marioli Ruelas López que si he pensado sacar mi propia línea de maquillaje créanme que es un tema que me está dando vueltas en la cabeza además estuve investigando sobre lo que es la línea blanca de maquillaje que uno compra desde Japón pero algo que yo sí voy a tener muy muy en cuenta es que mi línea de maquillaje que algún día espero tenerla sea una línea de maquillaje económica que sean precios tipo Wet n Wild Essence o Colorful vuelvo y repito y esto es algo que no lo veo muy seguido en las blogueras hispanas hay que pensar que nuestro público es latino que nuestro público es hispano que muchas de las que nos ven están en México Ecuador Perú Colombia y que una paleta de 45 dólares es difícil obtener para este nuestro público que no es lo mismo que una paleta de 10 dólares 12 dólares y así entonces si algún día llego a tener mi marca de maquillaje personal o colabore con una marca tienen que ser los precios económicos algo así como lo que hizo Yuya que sus productos son económicos y buenos bueno no los he probado para decir que son buenos pero me gusta mucho lo que ella hizo que lance una línea de producto económica para su público porque eso es lo que nos todas las todas las blogueras hispanas tenemos nuestro público hispano y cuando lancemos un producto lanzamos un producto debemos pensar en ese público la siguiente pregunta es de una consentida hermosísima Jessy Lascano mi niña hermosa que haría si tuviera tres de fiel primero pues conocer a mi youtuber favorita el segundo si poder disfrutar y abrazar aunque sea un día a mi hijo o la tres todas las dos anteriores digamos que debería escoger la tres porque pues tendría las dos anteriores pero si de las tres tenía que escoger uno definitivamente va a ser pasar o ver aunque sea cinco minutitos a mi hijo la siguiente pregunta es de mi adoradísima Yuvirma Gutiérrez ella agradece por la oportunidad de entrar un poquito en mi vida y me dice es que si tuviese que corregir algo en mi vida nuevamente que sería y por qué y para que no ocurriera de nuevo y un beso para el bello Joseph esta pregunta la pensé bastante desde que la leí mi hermosa Yuvirma ya tengo 40 años y puedo decir ahorita que no me arrepiento y mucho pero estuve piénsale piénsale y piénsale y piensa que si habría una cosa que corregiría en mi vida y es perdonar a mi papá algún día cuando les cuente mi story time van a ver por qué hablo de esto de perdonar a mi papá pero siento que si yo pudiera retroceder el tiempo yo me llenaría de madurez y fuera donde él y le diría papi te perdono aunque no me haya pedido disculpas y le diría papi te perdono pues descansa en paz es algo que sí eso sí haría es retroceder el tiempo y hacer eso porque si ya soy adulta ya soy una mujer más madura y creo que eso sí le quedé debiendo a la vida es perdonar a mi papá la siguiente pregunta Eddy mi hermosa carmelita y me dice hola Mari sabes te sigo desde hace algunos meses pero fuiste un flechazo algo químico no sé entonces su pregunta viene es que si yo creo en la amistad verdadera y sincera que se puede crear a través de las redes sociales y me dice que me ama yo también te amo mi niño pues realmente sí yo creo que sí yo creo mucho en las relaciones que se dan a través del internet yo sé que detrás de la pantalla puede haber otra persona pero a través de lo que uno lee de lo que uno se escribe también conoce un poquito de la persona y yo sí creo en eso porque he formado amistades muy hermosas a través de las redes de las redes sociales y conozco un poquito más de ustedes por ejemplo yo tengo muchos nombres presentes está Yuvirma está Gloria está May está mi adorada Lexia está mi adorada María y tú tú eres una de mis hermosas consentidas que han llegado aquí a tocar a mi corazón y sí sí creen y sí creo en las amistades verdaderas que se dan a través de las redes la siguiente pregunta me la hace mi hermosísima Carol Camps y me pregunta que si me gustaría conocer hacer un encuentro en México con todas mis seguidoras y claro que sí creo que ese es el sueño de todas las youtubers tanto cuando recién empiezan como cuando ya están bien arriba es conocer y tener un momentito este para compartir con las seguidoras en mi caso compartir con mis consentidas y no solamente me gustaría conocer México sino también Perú ir a Colombia ir a ir a Venezuela ver a mi Yuvirma y así creo que sí la pregunta la respuesta definitiva pues es sí la siguiente pregunta es de Brenda Ornelas y me pregunta que cuál ha sido el más grande reto que he tenido que enfrentar en la vida he tenido pues que enfrentar muchos retos en la vida como ser mamá soltera sobrevivir a muchas cosas este cambiarme de país aprender inglés pero en fin he salido de todos digamos que vencedora y sí pues eso han sido muchos retos que enfrentar pues ustedes van a saber un poco más de mí cuando empiece pues los Story Time y que cada rato se los menciono y es hora que los empiece a grabar Paula Lazo me hace dos preguntas que cuántos años tengo y que cuánto peso qué pregunta me consentía pues tengo 40 años y estoy pesando un poquito más de 200 libras y estoy tratando de bajarlas pero fácil es subir difícil es bajar de peso yéndome pues ahora a las preguntas que me hicieron en Instagram Nicole Nicole Dayani me pregunta que a qué edad me empecé a maquillar como les repito desde muy pequeña me apasionó el maquillaje bastante me gustó me acuerdo que con una prima que es como una hermana para mí nos maquillábamos a escondidas andábamos siempre con nuestro lápiz para la línea del agua pero de forma profesional ya creo que voy entre tres años más o menos algo así Rocha RR17 me hace una pregunta de dónde agarre coraje para hacer en vivo porque es algo que ella quiere hacer y se le hace muy difícil es pues qué sé yo vuelvo ya les dije pues al principio que fue una idea que ustedes metieron en mi cabeza su cariño llegó a mi corazón y en base a ese cariño que ustedes me han brindado y el apoyo agarré coraje para pues sentarme frente a la cámara y enseñarles un poquito lo que yo sé y algo porque también me llenó de coraje fue el apoyo de mi esposo y de mis hijos sobre todo del mayor porque el pequeño aún casi que no le entiende mucho a esto aunque ustedes saben tiene su canal de youtube que sube video cada que le da la gana pero eso básicamente el apoyo de ustedes y el apoyo de mi familia de mi esposo y de mi hijo pues de mis hijos ha hecho pues que yo agarre este coraje y esté aquí frente a ustedes en las cámaras Xochitir Herrera mi administradora hermosa me pregunta si alguna vez me han este insultado por mensajes en comentario o en comentario que sentí y si le di importancia ustedes saben que yo inicié a ser en vivo en el grupo de Rosy McMichael que es los chicos de Rosy McMichael que en ese tiempo pues ayudaba a administrar y cuando inicié mi canal encontré muchos comentarios desagradables de que yo era la copia de Rosy McMichael o que yo me estaba guindando de su fama y si me dolió y me molestó mucho pero yo particularmente nunca me puse creo que una a una o dos chicas si le contesté de la forma más educada porque una me dijo que todos mis videos se parecían a los de Rosy McMichael entonces empecé a darle un giro a mi canal y hacer cosas diferentes y no me enojé ni me molestó tampoco porque creo que esto es algo que todas las youtubers enfrentan tanto yo que estoy empezando como youtuber que tienen más de un millón y dos millones de seguidores siempre nos andan diciendo que copiamos a otro entonces no me enojé y pues con el tiempo y con el poco tiempo que llevo aquí en el canal creo que lo mejor la mejor cosa que uno puede hacer en el instante es borrar el comentario pues y dejarlo pasar y la última pregunta que voy a contestar es de una cuenta de instagram que se llama los chicos de Rosy McMichael me pregunta que por qué soy una de las mejores mil gracias mi consentida por creerme que soy una de las mejores no lo soy creo que me falta mucho para llegar a ser a una de las mejores de esta plataforma pero gracias por considerarme una de las mejores creo que para mí pues en el tiempo que tengo en el canal en el poco tiempo que llevo el canal se ha convertido en una de esas pasiones hermosas y no sé quiero contarles contenido nuevo dub versus original dub este clon versus original todos estos videos que hago para ustedes me gusta bastante y si mi más grande meta es llegar a ser una de las mejores youtubers pero algo que mi más algo que más me gustaría que sea es que esta comunidad siempre se mantenga bonita y sobre todo y es algo que yo les he dicho al principio siempre ser la misma Mari accesible porque muchas de ustedes me han mandado mensajes personales y me ha dado el tiempito de contestarle sea que sea que esos mensajes sean algo personal o sea que esos mensajes sean algo de maquillaje siempre siempre he tratado de contestarle con el mismo cariño y afecto y esa es una de mis más grandes metas y deseos que tengo para mí en mi canal y de manera profesional es siempre ser la misma Mari accesible cariñosa que ustedes conocieron en los inicios de esos en vivos con un trípode y una lámpara ese es mi más grande deseo pues para mí y pues mis consentidas esas fueron todas las preguntas que les acabo de contestar espero que les haya gustado que hayan conocido un pedacito más de mí prometo empezar a hacer los historietan desde mi infancia hasta el día de hoy me estoy llenando de valentía porque los primeros años de mi vida no fueron para nada agradables pero por hoy eso es todo regálame un dedito arriba si te gustó este video si te gustó conocer un poquito más de mí y si te va a gustar y si quieres que empieces ya a grabar los historietan déjamelo saber en los comentarios y pues mis consentidas yo me despido de ustedes deseándoles todo pero todo y todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta la próxima y un beso muy muy grande bye mis consentidas y Gracias por ver el video.